Gonzalo Fernández Castaño, la vuelta del hijo pródigo a casa, este circuito de Madrid Profesionales. Cuéntanos un poco cómo te has sentido en esta vuelta aquí en Retamares. Muy contento, lo hemos pasado muy bien con Jacobo Pastor y Pablo Herrería jugado y la verdad, recordando viejos tiempos con Pablo y aprendiendo un poco de Jacobo, de las nuevas generaciones, que ha jugado muy bien y sobre todo contento de volver al Retamares. Yo creo que desde mis días de amateur no he jugado aquí. El campo estaba estupendo, ha hecho un día maravilloso y desde luego he disfrutado mucho. Una primera vuelta espectacular, en la que ibas cinco menos, la segunda un poco yo creo que, como ibas pidiendo un poco la hora, pero en general sensaciones buenas, vuelta de menos cuatro y bueno, ahí estamos. Sí, la verdad es que un poco errático desde el ti, la verdad es que Retamares es un campo que sabes que si hay una serie de hoyos que si no estás pidiendo desde el ti vas a pagar. Si es verdad que he tenido un tramo ahí muy bueno, que he hecho cinco grids consecutivos y eso me ha metido un poco en la vuelta, ¿no? Pero como te digo, al final ha sido un poco pidiéndolo ahora. Pero como te digo, ha sido un día entretenido y siempre hacer bajo par pues siempre es divertido y sobre todo cuando lo haces entre amigos. Y ahora, ¿qué? Cuéntanos un poco qué planes tienes para este final de temporada. Bueno, la idea sería retomar ahora en el circuito europeo, en el torneo que hay en Escocia, después de Wentworth. Obviamente los dos Rolex cities que vienen ahora, que son Open de Escocia y Wentworth no entro, así que jugaré el siguiente de Escocia, no sé qué nombre harán puesto, Scottie Championship, creo. Y luego el Open de Italia, que lo puedo jugar al haberlo ganado en el 2012. Y luego espero entrar en los dos torneos de Chipre. Y en el caso de entrar en los dos torneos de Chipre, pues jugaré seguramente los Challenges que hay en Santipetri. Así que un poco esa es la idea, acabar probablemente la temporada a principios de noviembre y bueno, empezar a centrarnos ya en el 2021, que acabe este 2020 cuanto antes. Muy bien, pues mucha suerte para este final de temporada. Gracias.